Música No quiero perderte No puedo más Perdonarme, yo perdonarme Por favor, perdonarme No quiero perderte Música 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 Perdóneme, yo sabía que se quería tanto Música 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 Pato, ¿qué te pasó? Lo perdí, chica, lo perdí para siempre Pobre Pato, está destruida Sí, sí, pero igual le tenemos que decir a Belén No, Pato ya está demasiado mal como para que encima a Belén la rete ¿Para qué se lo vamos a contar? Si Pato llegó, no le pasó nada Sí, sí, pero si todo esto estalla y Belén no está al tanto El secretario le va a echar la culpa a ella Sí, pueden cerrar el hogar Ay, chicas, qué exageradas que son Si no, a vos te parece una pavada, pueden cerrar el hogar Y si lo cierran es porque piensan que Belén no puede con nosotros ¿Me parece? No, no puede ser ¿Qué pasa? ¿Por qué no entras a pedirle los marcadores a Daly? Cállense, esto es muy importante Si cierran el hogar les juro que me muero, chicas Yo tampoco podría vivir si cierran la pende de luz ¿Escucharon? ¡Van a cerrar el hogar! ¿Qué se creen? ¿Qué problema de ellas nada más? Chicas, si cierran el hogar no quedamos todas patitas en la calle Eso no lo podemos permitir Tenemos que hacer algo Belén, ¿podemos hablar? Sí, ¿qué pasa? Anoche me escapé con barra Nos íbamos a ir a vivir a la casa de los abuelos En el campo O cualquier otra parte Vos sabés lo que nos duele en que nos separen Pero bueno Ya no se puede hacer más nada A él se lo llevan y yo Bueno, perdóname Belén Yo no me quiero ir del hogar Lo que pasa es que Lo hice porque estaba mal Perdóname, por favor, no lo voy a hacer más No, eso ya lo sé En el juzgado si se enteran Te hacen algún problema ¿Cómo se enterarían? Es verdad Además La mamá de barra no va a decir nada Es re buena Me trajo hasta acá Me trató re bien ¿Pero por qué se lo lleva tan lejos, Belén? Tengo que tomarlo con calma, Pato Mirá, si se quieren de verdad Yo estoy segura que van a volver a estar juntos ¿Pero cómo, Belén? Me siento muy mal Ya lo sé Yo sé que estás sufriendo Pato, nunca más te volvás a escapar Por favor, te lo pido Cuando sientas que no das más del dolor Vení a verme a mí Pato, confía en mí Hablá conmigo, ¿sí? Yo sé que juntas podemos encontrar una solución ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Ya sabía yo que tú con esa cabecita de oro Con tantas ideas brillantes y maravillosas Sabía que te ibas a olvidar Bueno, pero lo llamé Te estoy diciendo que lo llamé Veinte veces más Te voy a decir, lo llamé, lo llamé, lo llamé, lo llamé Lo llamé, lo llamé, lo llamé Pero no han venido ¿Por qué no están aquí? Y no están porque se ven a ver atrasados Pero no es mi culpa que no estén acá ¿Cómo va a ser tu culpa Con esa cara de niño inocente que tienes? Jamás pensaría que es tu culpa A llamarlos de nuevo Bueno Que si no se cierra esto de una buena vez La casa va a aparecer Toma, las cataratas del Iguazú Sí ¡Alto ahí! ¡Asto se va a vender para Nacho, man! Buenas Eso está por verse Te dije, Rodríguez Trabajar con pibes es una complicación ¿Qué traen ahí? ¿A qué herramientas? A otro con ese cuento Seguro que ahí traen armas intergalácticas ¡Bum! Lo menos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes deben ser... Rodríguez Ay, sí Y Rodríguez Refacciones ¿Cómo le va? Gracias a Dios que han llegado Empiecen pronto a cerrar Porque si no esto se va a inundar todo Bueno, no Primero, más que nada Miren un poco Y díganos qué van a hacer Y cuánto va a salir Todo así nos llevamos sorpresas Perfecto Usted dígame por dónde empezamos Por aquí, por la cocita Muy bien Vaya, siempre ahí A ver Estos tipos Se hacen los buenos Pero son re malos Nadie engaña a Nacho ¿Qué di ayer, no? Sí Pero qué suerte ¿Qué suerte qué? Que estás acá Pensé que no te iba a ver más No, no Hablé con mi mamá Y me dejó quedarme con vos ¿Cómo conmigo? No, no Pero... Hasta que salgamos para el aeropuerto Un ratito nada más ¿Y vos querés que me quedé? Toda la vida ¿Cuándo llegó de Córdoba tu colega? No llegó todavía Si lo tengo que ir a buscar al aeroparque Ay, mi amor Qué impaciencia ¿Qué pasa? No sé Me tiene que decir algo urgente además Bueno, a lo mejor tiene algún problema, ¿no? No, y espero que no Porque no hay nada más aburrido Que un oculista cordobés Y encima preocupado Perdón, ¿vos por qué tanta cosita Que vas con él, acaso? Sí Hace un siglo que no lo veo a Jorgita Ah, me dejan las dos solas Y no les da ninguna culpa ¿No les parece mal? Te prometo que esta noche cenamos con él, ¿sí? Bueno Bueno, dale aquí se nos hace tarde Chao, mi amor Chao Hola, Jorgi Hola Hola, Jorgi Dale que se nos hace tarde Andá, le voy No te pongas baboso Andá ¿Te quedás un rato? No sé Tengo que tardarte el trabajo Bueno, pero yo te quiero ver, ¿eh? Ah, y acordate que me debes algo Hola Hola, Clara Ay, qué pena que se fueron, ¿no? Sí No, digo no Me tengo que concentrar en el trabajo Claro Al menos lo que me parece es que vos en vez de querer concentrarte en el trabajo Te querés concentrar en Mariano, ¿no? Ay, sí Bueno, pero igual Yo tengo que terminar Así que bueno Sí Bueno, pero mirá Yo acá tengo casi todo lo que vos necesitas para hacer el trabajo práctico Ahora, me gustaría Que antes de empezar con esto Me acompañes a otra parte ¿Qué? ¿Vamos a salir con Gabriel y Mariano? No, fanática Vamos a hacer otra cosa nosotras dos solas Esos tipos son re malos, estoy seguro Y yo, sin un mísero plan Para averiguar en qué andan Nacho, ¿qué haces acá paviando? ¿No sabés que hubo una tragedia? No, ¿cuál? Parece que van a cerrar el hogar Nada de parece Ya vinieron a cerrarlo ¿Cómo? Sí, hay dos tipos Rodríguez y Rodríguez Andan por todo el hogar Viendo lo que tienen que cerrar Ay, esta vez sí que perdimos Pero, no teman A Nacho Man Se le acaba de ocurrir un plan Infalible Bueno, ¿y? No me dijiste nada ¿Qué te pareció mi idea? Muy poco original ¿Cómo que muy poco original? ¿Qué es esto? Sí, porque hace un montón que quiero que pasemos una tarde juntas Así que perdóname, no se te ocurrió nada original Bueno, puede ser Pero por lo menos me tenés que reconocer entonces Que, no sé, que te leo la mente Bueno, si no, será que tenemos gustos muy parecidos Sí, sí Imagínate A mí me encanta Mariano Vamos a hablar Manu Perdón, ¿cómo que te encanta Mariano? ¿Qué pasó? ¿Vos preguntás si salimos? No, no, no Bueno Bueno, pero espero que se apure Así puedo ir en pareja al cabrón Cierto, buenísimo, ¿no? Sí ¿Y cómo está ella? Ay, imagínate, está re nervioso Ay, imagínate ¿Y ya qué te vas a poner? No, todavía no ¿Cómo que no? Ah, es arreglarlo, ¿no? Y ese sector de aire que tiene en el pasillo Que hacerle un buen cerramiento Sí, que hacerle un cerramiento porque por ahí entra agua Exactamente Ventilador de pasillo Sí ¿Cuánto le pagan? Saberio Disculpe, pero ¿cuánto nos va a costar todo esto? Y nada que no puedan pagar Y además de contado Bueno Qué lindo es tenerte ahí la mano Sí Pero mejor hubiera sido que estemos así para siempre Pero no puedo ser No puedo ser como unos tarados No puedo ser, falló Por eso mismo, de tarado que soy, falló Decime ¿A quién se le va a ocurrir esconderse en la casa de los abuelos? Nos reuchonearon Pero no importa ¿Por qué? Porque no está muerto quien pelea, Pato Nos escapamos de vuelta ¿A dónde? A Tierra del Fuego, tengo un amigo allá No, deja de soñar Pato, yo no quiero perderte No, no soñes más Los dos sabemos que está todo perdido Pero yo te propongo otra cosa mejor ¿Qué? Que disfrutemos el poquito tiempo que nos quedas juntos Bueno, a esta ventana no hay que hacerle nada, ¿ves? Ah, bueno, se afó una Bueno, ya está todo, ¿no? Bueno, sí, sí, ya está todo Ahora lo que hace falta es saber cuál es el presupuesto Calma, abuelo, calma Tenemos que revisar todo, todo de nuevo para ver si goteras Porque si goteras, no hay cerramiento Bueno, este... Yo me tengo que ir El abuelo lo saca con vale Bien Bueno, este abuelo también tiene bastantes cosas que hacer No se haga problema, abuelo Vaya a hacer lo que tenga que hacer Nos vemos después Sí, me marcho para la cocina Bien Abuelo ¿Qué te parece, Rodríguez? Mirá la casa que tienen Con este trabajito sacamos para todo el mes ¡Párate, superar más! ¡Ahhh! ¡Párate, superar más! ¡Mirá vos! Mirá el enanito este y encima ahora disfrazado, otra vez ¡Ríndanse, malditos! De acá no van a cerrar nada, pero de nada, eh Le vamos a tener que recargar un 20% al presupuesto ¿Por qué, Rodríguez? Trabajo insalubre Ajá ¿Y cuál es tu color preferido? El azul ¿Y tu comida preferida? Las milanesas ¿Cómo dormís? Boca arriba Mi mamá dice que ronco Qué lástima Me voy a quedar el resto de mi vida sin saber un montón de cosas de vos ¿Qué hacen ahí parados? ¡Vamos, miedosos! ¡Enfrentense en el peligro! ¡Que Nacho Man los protege! Sí ¡Eso! ¡Ayúdenlos! ¡Estamos desesperados! Bueno, chicos, córtenla Barra se está por ir a vivir lejos Queremos estar un ratito más juntos ¡Ay! ¡Qué romántico! Yo cuando sea grande quiero tener un novio Pero que se vaya lejos Chao, barra Los chicos dicen que siempre sos pescado Sí Pero para mí sos re lindo Ay, sí, re bueno Pero por el bien de la humanidad enamorada Yo me voy a llevar muy lejos a mis compañeras Vamos Ellos están en otra batalla Así que tenemos que pensar otro plan sin ellos Pensar que antes no me lo bancaba Y ahora me caen de 10 Bueno, barra Largando, dale Dale, vamos Acá de babosear y vamos Eso, aprovecha el poco tiempo que te queda Y eso es lo que estoy haciendo ¿Qué? ¿Preferís quedarte con esta antes de venir a pasar tu último día con nosotros? Nosotros también queremos despedirte, barra Bueno Chao, chao, chao Eh, la pasen Esta es nuestra despedida Sí Barracuda Esa no es forma de despedirse de los amigos, ¿eh? Eh, chicos No se chilen Pero ustedes y yo Nunca fuimos amigos de verdad Está bien, barracuda Tomatela Sos un pollerudo, loco Ya, toma Te viste joya, hermano Patito Me encanta que seas la novia de mi amigo Los dos se lo merecen Chao Chao Ay, Susi, mira este, qué divino El mismo No es cierto Bueno, dale, probatelo No, 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 vos primera Ay, está bien Bueno, está bien, lo probé yo Joji ¿Te gusta? Sí, te queda re lindo A ver, para que te arreglo, ¿no? Ay, sí, bueno Está bueno Sí, salí medio apurada Qué linda esta cadenita Bárrate una con un delquincito Disculpame, ¿vas a seguir revisando todo o ya te decidiste por algo? Yo a esta no le compro nada Yo tampoco Permiso Tenemos que pensar algo bueno para hacer en el día ¿A qué te referís con algo bueno? Y no sé, siempre un lío tiene que haber, ¿o no? Sí Eso sí, tenemos que pensar ¿Qué, a quién y a dónde? ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? ¿Que sos el de la idea? No, tarado ¿Para qué me tocaste la cabeza? Yo no te toqué la cabeza Ah, no, ¿y entonces quién fue? No sé qué Bueno, dejá de hacer ese juego, nenitos Y sigamos pensando ¡Ay, ahora sí! ¿Eras vos el que me estaba tocando la cabeza? No Bueno, entonces no grites cuando te mueras ¡No! Por favor, por favor No dejen que te vea el hogar ¿Qué? Escuchame una cosa, imbécil ¡Sí, a vos te estoy diciendo imbécil, Susana! ¿Qué le voy a decir? Que la voz volvió, Susana La voz volvió Vos me dijiste que estaba preso Volvió, Susana ¡Qué sé yo! Escuchame una cosa, Susana Todo lo que construí se me está... Estoy perdiendo todo, Susana Te pido, por favor, ¡hacé algo! ¡No sé! Susana, me estoy volviendo loco Hola, buen modo ¿Estás ocupado? Sí No se haga ningún problema Llámeme más tarde y hablamos del show Bueno, le agradezco Adiós No, me llaman por el tema de los shows ¿Qué es esto? Abrilo Un corazón Podrá ser posible Que sea solo un gen tan lindo ¿Eh? Arreglaste el espejo Sí, la reglaste el espejo ¿Sabes que no lo puedo creer? Mira lo que es No es por nada, ¿no? Pero qué linda parecía que hacemos Creo que en un par de días Tenemos cocinado lo de cerramiento, ¿eh? Los chicos tenían razón Estos tipos quieren cerrar el hogar Sí, chicos Por fin, hagan algo Si me acaba de ocurrir mi idea genial ¿Cuál? Confíen en mí Aunque no tengas una familia Me parece que te vives re lindo, Susana Sí, los chicos son como mis hermanos Sí, los querés mucho, ¿no? Sí, los rígidos Ah, y a Belén ni te cuento Me imagino ¿Qué te pasa, Clara? ¿Qué tenés? Clara, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Clara? Nada Por favor, decime qué te pasa Nada, nada Te juro que nada Clara Clara Por favor, decime algo ¿Qué te pasa? Nada Nada, en serio Nada, perdóname Nada, perdóname No, yo no tengo que perdonarte nada Conmigo puedes llorar todo lo que quieras Pero, por favor Decime qué te pasó Quiero ayudarte Ay, perdóname No me pasó nada Perdón Perdón, creo que Es por mi hermana Es por mi hermana, ¿sabes? Yo Yo nunca te hablé de mi hermana, ¿no? Mi hermana Me la sacaron de mis brazos Cuando era muy bebita, ¿sabes? Y Yo nunca más la encontré Por eso Clara Yo no sabía nada Ay ¿Qué puedo hacer por vos? Nada Nada, nada Jorge, vos hiciste un montonazo Por mi, en serio Te juro, yo Yo No sabía que te iba a encontrar Creo que la vida de alguna manera Me dio muchos efectos Sí, sí Tenés un marido divino Que te adora Bueno, ni hablar de Mariano Me refería vos Eso sí ¿Sabes? De alguna manera Vos sos como Como la hermanita Que perdí Eso sí, no Me dejó de pensar que A lo mejor en algún lugar del mundo Está mi hermana Esperando que la encuentre Clara Dime tú a dar una vuelta ¿Sí? Vamos Ay Ay Ay, el paño, pato Así no se le pega Mirá Bueno, sé jugar, sé jugar No se nota Bueno, vos déjame a mí A ver Listo, dos tiros para mí Le pegaste al azul No, no, no Yo le pegué a la rayada ¿Qué a la rayada? No seas molera Le pegaste al azul Vos sos el molero Yo le pegué a la rayada Si estás hígado, no es mi culpa Sigo a tu hermana, nena ¿Pero qué te pasa? Seguí siendo el mismo tarado de siempre Mirá, nena Si no sabés jugar No hay problema mío, ¿eh? ¿Por qué no te vas? Estás contaminando el aire ¡Tarado! Parecemos los de antes Voy a extrañar nuestras peleas Cara de laucha Y yo también Piscado podrido Barra Antes de que te vayas Te quiero regalar algo ¿Qué? Ven y seguime Ay, 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 ay Ay, no duermas Ay, yo tampoco La primera es que agarro la sortija ¿En serio? Yo también Nunca me pasó ¿Sabés una cosa, Georgina? Yo la verdad no me puedo quejar Siempre me pareció que mi vida Este último tiempo fue muy feliz Pero había un vacío, ¿no? Un huequito que no se podía llenar Que dolía Y desde que te conozco a vos Eso está como mejor ¿En serio? Sí De verdad Es como si a poquito Se hubiera empezado a llenar Este huequito Y... Bueno, yo te quería pedir Un favor muy grande Muchas veces Es algo que sé mucho Que tengo que hacer Y que... Medio como que me estaba escapando Porque a mí no me gusta Que las cosas me duelan Y... Y no sé Tenía miedo que me fuera a dolar mucho Pero... Clara Vos contá conmigo Sea lo que sea Ay, gracias Gracias, gracias de verdad Pero en serio Es muy importante para mí Chicas Ustedes váyanse al cuarto Vamos, dale Pero nosotras queremos ayudar Otro día, ayudar Esto es tan peligroso Que ya se convirtió En un asunto nuestro Pero, ¿por qué? Nosotras queremos ayudar Dale Vamos, dale Vamos, dale Y vos, Nacho Anda a proteger a las chicas Está bien Pero esto solamente lo hago Por el bien de la humanidad Vamos, vamos, vamos Sí, vos sois menos Hola Hola ¿Me puedo preguntar Por qué revisan tanto los techos? Sí, sí, preguntate Yo estoy contento Estamos revisando los techos Porque cae agua Pero, bueno, afiraciones No, 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 tonto Ya sabemos que quiere tirar Abajo el hogar No Lo que pasa es que mi amigo Es muy chistoso, ¿no? Llegó Sabía que por acá Hay muchas goteras, ¿no? ¿En serio? Sí, hay un montón de goteras Y más en un lugar Que me acuerdo Es por acá Esto es una vieja chimenea Que ahora da una escalera Que va al entretecho ¿Y decís que ahí hay gotera? Está lleno Y cada vez que llueve Se inunda todo Chiquita, qué bueno Vamos, vamos Podemos, podemos verla ¿Cómo no van a poder? ¿Hay una escalera que sube? Sí, 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 sí Va por un pasillito Y ahí sube Al techo ¿Por acá? A ver, Rodríguez, vení Pase, pase, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Date con confianza! Pase, pase Ahí está, ¿eh? Está en la gotega Arreña ¿Qué piensas hacer vos? El plan es este Qué oscuro Que está todo Rodríguez, no se ve nada Chicos ¿De dónde está la salida acá? Chico, chico ¿Qué tal los chicos? Es que ahí van para allá Las salidas Ya han ido para allá Patiga, no, lo sé Por eso no me ponen ¿Deってる from? No me nombré la rata Nombrame un dinosaurio No le tiro la rata De firme, no lo hacemos Rata ¡Rata la rata! ¡Eh, Rata, Rata, Rata! Che, Rodríguez, no me dejés solo acá Te dije ya vos Estos dos nabos no vuelven más Salud Vení, yo no sé pasar Este es el orfanato donde vivía yo Es lindo, ¿no? Bueno, no es tan lindo como el tuyo, ya sé Pero bueno, pero es lindo, qué sé yo Mirá, ¿y ves? En esa cama Acá dormí yo, en este Esa cama la tuvimos que cambiar La destruía de tantos saltos que daba Yo siempre la auguré un gran futuro para el circo Ay, madre de él Amorosa, Clarita Cuando supe que estabas aquí, vine corriendo Está muy lindo todo, está hermoso Aparte me parece que nos estamos modernizando Ahora se pueden pintar las paredes, ¿no? Eso lo estamos poniendo porque las paredes están descascaradas Dios nos da algunos truquitos ¿Y esta tienda tan linda? Ah, Georgie, ella es la madre de Elida, la directora del convento Y esta es Georgina Es mi hermanita ¿Tu hermana? La encontraste No, 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 no la encontré, hermana, no Ella Ella es como si fuera mi hermanita Bueno Has tenido mucha suerte Porque Clara es una chica excepcional Clarita, la señora se va a llevar a tu hermanita No, señora, usted no entiende Usted no sabe lo que yo quiero a mi hermana Lo único que me queda en el mundo, señora, por favor Hermana, no, hermana Hermana No, por favor Por favor, hermana Clara, ¿te pasa algo? No No, nada Bueno, no te pongas mal ¿Sabés que algo yo cuando me pongo triste? No, no hay idea ¿Pero que te muestre? Bueno, bueno, vení conmigo Queda fuera Te voy a mostrar algo que nunca viste ¿Qué es? Vení Es una ventana A nuestros sueños y recuerdos Una ventana Que ilumina nuestro corazón Y si vos te lo propones En tu nueva casa también podés tener una La voy a necesitar Pato Ya sos parte de mi vida Te voy a extrañar mucho Yo también Te llamo Sé que mentías Te diste vuelta Dejándome Dejándome Quise escaparme Borrar mi pena Pero aún te quiero Casi grité Te siento Pero estoy sola Pero estoy sola Y me duele Tus besos Tus besos Me duele Me lleno de adiós Adiós Nunca más Adiós Adiós Te fuiste Tal vez un día Estés con otra Diciéndole Aquellas cosas Que me decías Que me decías Las mismas cosas Que yo escuché Y te quiero Y me duele Recuerdo y me duele Tus besos Me duele Me lleno de adiós Adiós Nunca más Adiós Te quiero Y me duele Recuerdo y me duele Tus besos Me duele Me lleno de adiós Adiós Nunca más Adiós 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 Esperen, esperen ¿Qué pasa con el plan? No, ahora no le podemos Dale, sí, nos salió todo bien Sí, bárbaro, salió bárbaro Bueno, dale, ahora vamos Antes que sea demasiado tarde No necesitan otro ayudante ¡Nacho malo está listo Para entrar en acción! No, no te das cuenta Esto no es un juego, Nacho Si no nos ponemos las pilas Estos tipos nos cierran el hogar Dale, vamos Peor ustedes que me dejan en banda Y encima son amigos, eh Chicos, ya llegó la hora Barra se va ¿Ya? No, Barra, no te vayas Justo ahora Te empezaba a querer yo Ya, Barra Después de todo No era tan malo Mirá vos Si por un viaje La gente cambia así Vamos a hacer esfuerzo Para que viajen Todos los navizos Vamos, pescado Arriba ese ánimo No te pongas así Ille Vamos a darle a Barra La despedida que se merece La despedida que se merece Que aprendieron de mí Ay, parás Para ser bardo Sos re trucho encima Señoras y señores Hoy despedimos a un gran amigo Tienen razón Ustedes son más barderos que yo, eh Un gran amigo Que nos hizo la miligona Es re bardero Y es medio bestia Pero, eso sí, eh En el fondo Muy en el fondo Es muy buen tipo Ese amigo Es Barracuda Que pescara y todo Hoy Es mi miembro del hogar De mi cónden Pero Barracuda es un tarado ¿Cómo se va a despedir De los chicos del hogar? ¿Pero quién le molesta De a otros amigos? Vos no, Patricio Vos mejor callate Y no lo defiendas ¿Entendiste? ¿Cómo se nota Que se mueven de envidia? A ustedes nadie Les haría una fiesta así Tomatela de acá Trajá de acá Trajá de acá Y decí a la sardina esa Que no vuelva nunca más ¿Entendiste? Tomatela Y traté a jugar Vamos Y traté vos Vamos, eh Bueno, basta Basta que lo van a matar Si la fase 2 de Ron y el Yago Fracasa Estamos perdidos Nacho Qué llorón que sos, eh A nosotros no nos gana nadie Nunca van a entrar a sacarnos Muy bien dicho Amigas Chicos, chicos ¿La fase 2? ¿Cómo fue? Fue un exitoso pecado No, no, no No, no, no No, no, no No nos digan que no somos unos genios Sí, nos pillamos Sí Chicas Necesito que me presten un ratito el cuarto ¿Y vos qué nos haces a cambio? Bueno, cuando salga les preparo algo rico para comer Bueno, bueno, bueno Yo los he hecho a los chicos y para mí háganseme algo doble Sí, a mí también Vamos Bueno, ahora sí Acá en este cuarto está lo que te quiero mostrar Acá en este cuarto está lo que te quiero mostrar ¡Ah, gol! ¡No, no, no, vale! Hiciste Moliné ¡Ah, gol, gol! ¿Dónde Moliné? ¡Ey! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Fue con la mano! ¡Fue con la mano! ¿Qué? ¡Fue con la mano! ¡Fue con la mano! ¡Fue con la mano! ¿Y qué? ¡Vos no lo viste lo que pasa! Esos anteojos no te dejan ¡Fue con la mano! Pato ¿Ya se fue, barra? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo va a estar? ¿Destruida? Pero todo esto me sirvió para algo ¿Te diste cuenta que estabas enamorada? Sí Y también me sirvió para darme cuenta que Si no valoras lo que tenés Lo dejas escapar No entiendo, Pato Es fácil A mí me duele mucho que Barra se haya ido Y también me duele saber que Que lo tuve Y que no lo supe aprovechar Pero si hace dos días te llevabas a las patadas Sí Porque éramos unos tarados Porque nos dio vergüenza demostrar lo que sentíamos Mira, Clara Este es nuestro espejo mágico Si te tapás un ojo Podés ver reflejados tus sueños ¿En serio me lo decís? Sí, sí Muy en serio Mira, hace la prueba No, mejor hagámoslo juntos Dale Bueno ¿Va? Era precioso Era tan real Ay, Clara ¿Te diste cuenta? Tenemos el mismo sueño Las dos queremos ser de la misma familia Ay, yo Yo me encantaría ¿Sabes qué? A lo mejor Bueno, un día de estos vos te casás con Mariano Y entonces seríamos como hermanas Listo Listo, mosca Ya está, ya lo arreglé Era un cable y nada más que estaba roto Pero ya está, ya lo cambié Quedó cero kilómetro Vamos a probarlo Vamos Che Che ¿Te pasa algo? No Ay, estaba pensando en Delfina No aguanto más Dice No puedo estar un segundo más separado de ella Eh No Tené paciencia No puedo No puedo Pato tenía razón Hay que aprovechar cada día de la vida Para estar con la gente que vos querés Yo solamente te digo una cosa Voy a ver a Delfina Sea como sea Pero ¿por qué no me animo a ir de frente? Hola, Guillén Hola Mica, Mica Sí Eh No, nada Pero ¿por qué no me animo? ¿Por qué? Tengo que decirle claramente lo que siento Y obligarle A que me responda Ya está Ya sé lo que voy a hacer Hola, Mica Hola, Guille Yo Ya te lo pregunté Como tres veces Y me dijiste que no Pero Yo creo que vos tenés que ser mi novia Porque Yo sé que nosotros dos Nos vamos a llevar re bien Mica, la no puedo creer Mica Vos Vos es la chica más linda del mundo Y yo te quiero Así que No te confundas Esto No es un pedido Es una declaración pública Que no me puede rechazar Te necesito de novia, Mica Qué dulce que es Se nota que te quiere de verdad, Mica Dale, ¿qué esperas? ¡Anda! Dale, dale Te juro que te necesito, Mica Te lo juro Guille Acepto ser tu novia ¿En serio? Te amo, Mica Yo también te amo Con todo mi corazón Hombre, adelante Adelante Ahora mismo las voy a buscar Bueno, gracias Bueno, justamente las subí a buscarlas ¿A nosotras? Hola, mi amor Hola, mi amor Hola Hola Hola, Georgie Hola Te mando para vos Gracias ¿Qué pasó con Jorge? Estuvimos charlando hasta recién ¿Y qué era eso tan importante que tiene que decir? Nuestro sueño se cumplió Eso que tanto estábamos esperando llegó Jorge nos consiguió un muy buen trabajo en Córdoba En un pueblo Ya está todo Ni bien arreglemos todo, nos mudamos ¿Qué? 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 ¿Q? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya está todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?